¡Ahhh! ¡Estás volando! ¡Bien! ¡Te ves padre! ¡Te ves suave! ¡Agárrate bien! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Ven! 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 ¡A la estrella! ¡Está subiendo ahí! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Wow! ¿Te gusta? ¡Wow! ¡Tiene la cara de asombro! ¡Wow! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Ya no te vas a subir así! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya!